Regresando de la escuela me encontré Transparentes y rositas, hasta dije que cositas Diez mogrosos lagartijos que a partir de ese momento yo conté Yo tenía diez lagartijos, yo tenía diez lagartijos Uno los pise descalzo, no se mueve, solo hay nueve De los nueve que quedaban, de los nueve que quedaban Uno se embarró en un bocho, ya no más me quedan ocho De los ocho que aún vivían, de los ocho que aún vivían Yo lo partí un manchete, ya no más me quedan siete Hey lagartijo, lagartijo, ven acá De los siete que seguían, de los siete que seguían Uno se fue a los states y no más quedaron seis A uno de los seis que habían, de los seis que aún quedaban Lo aplastó un hornito rinco, ya no más quedaron cinco De los cinco desgraciados, transparentes y rosados Uno quedó turulato, ya no más quedaron cuatro Hey lagartijo, lagartijo, ven acá 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 De los cuatro lagartijos, de los cuatro lagartijos A uno lo mató el estrés, y no más quedaron tres A uno de los tres que había, de los tres que me quedaban Le bajé, le dije adiós, y no más quedaron dos De los dos sobrevivientes, a uno de los dos corrientes Me salió en el desayuno, yo no más me falta uno Hey lagartijo, lagartijo, ven acá De los dos sobrevivientes, a uno de los dos corrientes Gracias por ver el video.